y en Calima el Dariense creó el sistema municipal de áreas protegidas CIMAP que busca reforzar la preservación del parque regional para model duende reservas naturales de la sociedad civil y la reserva de la reserva natural del río bravo las áreas protegidas son áreas de interés ambiental que juegan un papel importante para la conservación de la biodiversidad en Calima el Darien las organizaciones público privadas participantes de la mesa de flora y fauna se dieron a la tarea de crear el sistema municipal de áreas protegidas CIMAP el cual reforzará la protección de las 8.591 hectáreas del parque regional páramo del duende así como de las reservas naturales de la sociedad civil y la reserva natural de río bravo donde vamos a tener mayor participación y priorizando algunas áreas de interés para recuperación igual para la protección de las que existen actualmente estos recursos pues conforman 49 mil hectáreas y también estamos aprovechando el acuerdo para declarar los previos de interés hídrico que ha adquirido el municipio que son más o menos 234 hectáreas la cbc y los demás actores sociales relacionados en el marco de la mesa municipal CIMAP Calimaldarián diseñarán proyectos ambientales que permitan gestionar recursos para las diferentes áreas incluidos los que las entidades han dispuesto para el manejo ambiental en la zona de influencia las empresas municipales de acuicultura y pesca son importantes porque a través de ellos podemos anular esfuerzos para poder optimizar y hacer una buena inversión en estas áreas Cabe destacar que dentro de las disposiciones generales de dicho acuerdo el municipio de Calimaldarián deberá generar espacios de participación ciudadana y de educación ambiental para el compromiso de las comunidades en la preservación de las áreas que conforman el CIMAP ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!